Lo que ves es más de lo que tengas cuando salgas de tu casa Sentar aquí, buscas tu lugar a mitad de la semana No le digas que está mal, solo trata de encontrar Pregunta que es la vida Hay algo más del mundo de aquí, dices que algo ha cambiado Escóndete, te vas a ganar cuando estés aburrido y cansado Alguna gente te dirá lo que tienes que hablar Pregunta que es la vida Ya te ves pasar, casi estás allí es uno más Aquí vienes, por más parte de lo que das Cuando cierras, por un lechero, por dos días más Recoge tus cosas, haz lo que tengas pedazos por ti Porque estás tu generación cuando hablas de la democracia Lo que ves es más de lo que tengas cuando salgas de tu casa Todo el mundo será un niño igual que tú Pero piensa por ti mismo